Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria incautaron dos láminas de cocaína y arrestaron a un hombre de nacionalidad británica de 34 años durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Una unidad canina alertó de sustancias extrañas en el interior de una maleta por lo que se inició el protocolo de actuación en estos casos. En presencia del detenido y por instrucciones del fiscal se abrió el equipaje descubriendo un doble fondo en cuyo interior se ocuparon las dos láminas envueltas en fundas plásticas con un peso superior a los 2 kilogramos. El detenido pretendía viajar en un vuelo comercial a Londres, Inglaterra y fue entregado al Ministerio Público para conocerle medidas de coerción en las próximas horas.